La competencia inicia en 3, 2, 1. ¡Cállese a T! Aquí viene Tapasco, es un circuito clásico del campo de batalla. Zig-zag avanzando, luego tienen que hacer arriba abajo en la versión grande del circuito para luego entrar por la parte ancha y nuevamente hacer un zig-zag. Buscar pañuelos y de regreso, arriba, arriba. Y el tiempo de Tapasco es de 28 segundos, me parece. Producción, si vemos la repetición rapidito, 28 segundos. Gracias, Janio y Controles. ¿Es Janio el que está ahí, Producción? Viene por acá. Siguiente, chica del equipo amarillo. Marlén, al parecer. ¡Arranca! ¿Quién está ahí? Niki, Edikeli, ¿quién? Hay que vencer esta... Hay que vencer... ¡Uy, uy, 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 uy! Alíñense, por favor, las amarillas. ¡Vamos, Mónica! ¡Arranca! Zig-zag pequeño, Mónica, zig-zag pequeño. Yo se lo voy cantando, presteme atención, zig-zag pequeño. En 3, 2, 1... ¡Calle 7! Arranca la competidora, Mónica Lee. Después que termine, el zig-zag pequeño tiene que hacer arriba, abajo. Ahora sí sale y tiene que ir al otro extremo de la estructura para hacer el zig-zag grande. Sale Mónica Lee a hacer el zig-zag. Toma el pañuelo y regresa a hacer arriba, arriba para tocar la campana. Vamos a ver qué tiempo. Arriba, arriba. Logra hacer la señorita Mónica Lee. Sale rápidamente, tú daba. Pero ahora sí, campanada. Y el tiempo que marca para el equipo rojo es... 25 segundos. Vamos a verificar. Sí, efectivamente, 25 segundos para el equipo rojo es la marca. Vamos a ver ahora. Nicky tiene que superar el tiempo de Claudia, que hizo 28, si mal no recuerdo. Arrancamos con la pasada de Nicky. ¿Estás lista, Nicky? ¿Estás clarita con la prueba? ¿Nicky? ¿Cómo que sí? Está muy concentrada, ni me escucha. Mira, ahí está preguntando, ¿eh? Zig-zag pequeño. Arriba, abajo. Zig-zag grande. Toma pañuelo y arriba, arriba. Arrancamos. En 3, 2, 1. Calle 7. Vamos a ver qué tal le va a Nicky en el zig-zag pequeño. Ahí está Nicky. Muy rápida, Nicky. Le conviene esta parte del circuito. Sale Nicky con todo. ¡Uy! Ay. Dio la impresión de que iba a caer, Nicky. Algo mareada, Nicky. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Nicky? ¡Contrólase! Bien, por acá, Nicky. 21, 22, 23, 24, 25 segundos. Me parece que hace Nicky gap. Nicky, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó, Nicky? ¿Nos puede explicar qué está pasando? Ahí está, 25 segundos. Y lo importante, el tiempo marcado. Hizo menos tiempo que Claudia, así que hasta el momento es Nicky quien está en el avión. ¿Qué le pasó, Nicky? Bueno, usted tiene un pie en el avión ahorita. Es la mejor marca. ¡Qué desastre! Mira eso. Cada arriba o abajo fue una locura. ¿Qué le pasó, Nicky? Bueno, en esto, el zigzag chiquito, entré por el lado que es incómodo para mí. Entonces, ahí ya comenzamos mal. Luego aquí yo traté de salir cerca del zigzag grande. Y salté para el lado que nunca he saltado en mi vida. Y ahí se fue doblemente mal. Y bueno, pues, eso fue todo. Simplemente fueron todos los lados que nunca he usado. Bueno, eso fue lo que le pasó a Nicky. Lo que pasa es que los competidores tienen siempre un lado donde saltan. Y cuando tú cambias el cuerpo hacia el otro lado y no estás adaptado, probablemente te puedas tropezar. Pero bueno, no pasa nada. Logró hacer un buen tiempo. Hasta el momento está montada en el avión Nicky. Vamos con el siguiente. ¡Tres! La señorita Paola. ¡Dos! ¡Uno! ¡Cállese a ti! A ver, Super Pau. ¿Cómo le va a Pau? Ahí está Pau avanzando. Para luego atacar el arriba, arriba. Avanza Pau. 14, 15. El regreso es fundamental. Toma pañuelo. Y le quedan pocos segundos. Sale Pau. 25 segundos para Pau también. Ha sido la mediana hasta el momento. Un empate entre Pau y Mónica. ¿Qué pasa? O sea, eso es lo que te iba a preguntar, Daniel. O sea, que si ninguna supera ese tiempo, tendría que haber un desempate. Puede ser. Me gusta. Me gusta. No pueden ir todas. No es que se van a montar todas en el avión. Todas van a ser 25 y se van a montar todas en el avión. No. Tiene que haber desempate. No. Tío, ¿qué, Daniel? Así no es. Así mismo es. Arranca la mamacita después que cogió a su estrés. Rabia. Arranca. Un, tres, dos, uno, calle siete. Arranca la competencia. La señorita Marlene tiene que hacer su marca. Tomar el pañuelo. Todavía después de regresar del otro zigzag, la campeona del campo de batalla avanza. Zigzag grande. Vamos a ver hasta el momento. 16 segundos. Llega la competidora. Toma el pañuelo. Arriba, arriba. Parece que lo tiene. Parece que va a ser mejor tiempo. Y tiempo. Se monta en el avión. Y en este momento está en el paseo para la playita. La señorita Marlene 23. ¿En qué paseo vamos a trabajar, Alfredo? Eso no es un paseo. No es una excursión. Mientame que me gusta. No voy a decir nada. Estoy bravo. El patrón. No voy a decir nada. Vamos con el siguiente vuelo. Estoy bravo como sol. Es más, aquí en este campo de batalla no hay amistades. Se van todos. Y me van a dejar a mí aquí solito. Bueno, usted tiene que venir de igual manera el viernes a hacer las pruebas grabadas para el lunes. No. Pablo lo va a dejar más. Que no tenga algo que hacer. Está bien, está bien. Mi gran amigo Daniel. Está bien, ¿no? Está bien. Siguiente. Pasada la señorita Sol. Una sonrisita Sol. Una sonrisita Sol. Brille, brille. Eso parece una luna. Arranca. Me silenció esa imagen. En tres, dos, uno. Calle 7. ¿Se agradece, señores? Vamos, Sol. Llévese ese Sol de verano. Lo vamos a necesitar, Sol, por favor. El Sol del verano. Avanza. La gente de Isla Colón, por favor. Que llueve todo lo que tenga que llover estos días. Viene Sol. ¡Oh! Ese tropiezo. 26 segundos para Sol. No va a brillar el Sol allá. Va a haber una luna allá. Nube es lo que van a llevar. Vamos, arranca. En tres. Ojo. Este es el último chance de las damas. Eddie Kelly o Marlene. En tres, dos, uno. Calle 7. Bueno, arranca Eddie Kelly. Tiene que superar el tiempo de 23 segundos, que es el de Marlene, la campeona actual del campo de batalla. Pero Eddie Kelly también es una campeona, así que le va a meter power a la velocidad. Avanza Eddie Kelly en el arriba-abajo. Último segmento del parrón para tomar el pañuelo. Y ahora le toca hacer el arriba-arriba para la campana. 20 segundos hasta el momento. 21, 22 y... ¡Vamos a ver la pantalla! 24 segundos. Por lo tanto, Eddie Kelly no está en el avión. Y quien sí está en la butaca es la señorita Marlene. Marlene, felicidades a la señorita Marlene que se va para el viaje de trabajo. Trabajo arduo. Pobrecita. El sacrificio que también va a tener que hacer la señorita Marlene. ¡Vamos a ver ahora! En el equipo rojo, tiene que haber desempate. Mónica y Paola. Para ver cuál de las dos se queda montada en el avión. ¡Arrancamos! Y esto inicia en tres. ¿Qué pasó? Paola... ¿Qué? Fumanchu. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Venga! ¿Qué es eso? ¡Venga, vengan! ¡Venga, mi amigo! ¡Venga, mi tercera prueba! O sea, aparte de que se dan un viaje de placer, ¿ustedes quieren resolver eso así? O moneda. Y por los viejos tiempos. Piedra, papel o tijera. ¡Vaya, dormí, hombre! ¿Qué es esto, Pablo? Ah, ok. ¿Y adentro qué hay? Dos tuercas. Parecía el baile de Sori. Este es el sorteo clásico de Calle 7. Ok. Cada tuerca tiene un número. La que saque el uno va de primera y la que saque el otro. Creo que no nos explicamos. A ver. No queremos hacer un desempate. El desempate va a ser a la suerte. Bueno, por eso, la que saca el uno se va. No, él está preguntando quién va a competir primero. Ah, quién va a competir primero. Adeles, pues, listo. Vamos, piedra, papel o tijera, venga. ¿Pero de cuántas? La primera ya. De tres. De tres. De tres. ¿Quién canta? ¿Quién canta? Yo. ¿Pero cuando digas? Solamente voy a decir piedra, papel o tijera. Ok. Ya, no voy a decir que saca lo que quieras de tu cartucheta. Eso lo hace Emily. Viene. Viene. Piedra. Piedra, papel o tijera. Vaya, empate. Piedra, papel o tijera. Uno para Pau. Piedra, papel o tijera. Dos para Pau. ¿Ya? ¿Ya ganó? Ya. Es el mejor de tres. Pau ganó dos. Te bajó del avión. Ay, una cosa. Quiero que sepan que las dos pueden comprar su boleto si quieren. Quiero que sepan eso.